Así que bueno, esta es una oportunidad que les brinda Rotary, gracias al licenciado Lázara, que ya ha colaborado con nosotros hace dos años en la Feria del Libro, acá de Comodoro Rivadavia, también dando una ayuda a aquellos jóvenes que necesitan saber cómo insertarse en la universidad y qué carrera poder seguir. Así que bueno, le damos un fuerte aplauso al licenciado Juan Lázara, que es el creador de esta guía. Esta guía que tenemos acá, que le entregamos a ustedes, que es la guía del estudiante y que tiene todas las carreras que brindan las universidades del país. Así que si ustedes se van con alguna duda, seguramente de hoy, que van a surgir muchísimas, van a poder sacarse todas las dudas en esta guía. Así que bueno, aprovechenlo, tenemos toda la charla, seguramente después Juan abrirá debate o abrirá preguntas a ustedes, aprovechen, no se queden callados, pregunten, este es el espacio para ustedes. Así que un aplauso a Juan y empezamos con la charla. Muchas gracias. Bueno, espero merecer el aplauso, poder darles información útil, siempre que voy a, me gusta mucho correr, fui esta mañana a correr a entrenar ahí por la costanera y me acordaba de Palermo, en Palermo nosotros en Buenos Aires, donde también suelo ir a correr, tenemos el monumento a Paul Harris, que es el fundador de Rotary Club, muy importante en muchos países porque es un trabajo de voluntariado. Entonces, este es un trabajo que ustedes, todos los que organizaron este evento, para que yo esté aquí presente, lo han hecho con mucho esfuerzo y en forma voluntaria, o sea, ad honorem, poniendo de su tiempo y su dinero para poder llevar esto adelante. Así que quiero trabajar lo mejor posible con ustedes, también la Cámara de Comercio, que ha cedido el salón para que podamos conversar. Y por supuesto, agradecidos a ustedes porque están un sábado a la tarde acá reflexionando sobre su futuro. Y les digo agradecidos porque ustedes van a ser clase dirigente cuando uno ya entre en el crepúsculo de la vida, entonces es bueno que el país esté bien administrado y bien trabajado cuando nos toque retirarnos a nosotros. Bueno, yo lo que les quería mostrar acá para ponernos a trabajar, todo lo que vamos a ver, están las estadísticas del libro que ustedes están llevando, y también en internet hay una página web donde ustedes van a poder buscar las carreras y fijarse la salida laboral. Es un sitio que tiene alrededor de 25 millones de visitas, que uno puede ver el panorama de carreras que es muy amplio. Hay miles y miles de carreras que se pueden estudiar en Argentina. Yo siempre digo algo, estudiar no nos asegura la felicidad, estudiar no nos asegura que nos podamos hacer millonarios, pero lo que nos asegura, me parece a mí, que cuanto más estudiamos, cuanto más nos formemos, más posibilidades tenemos de trabajar de lo que nos interese. Porque esto sí que estoy seguro y se los puedo garantizar. A menor nivel de educación o de capacitación, uno trabaja de lo que puede. La mayoría de los argentinos, ustedes lo habrán escuchado, en muchas personas, padres, familiares, trabaja de lo que hay, porque no tiene la posibilidad de elegir. Pero a medida que uno se va capacitando, uno es el que decide. Ya el hecho de elegir una carrera, de algún modo vos estás diciendo, yo quiero dedicarme a esta cuestión y no a esta otra. De manera tal que me parece muy importante, porque además del dinero y poder formar una familia, trabajar de lo que a uno le gusta es verdaderamente importante, y es un privilegio, porque aunque ganes mucho o ganes poco, estar haciendo en tu vida lo que te gusta no es frecuente. Bueno, eso es lo que quería decir. Y ahora vamos a las estadísticas. A mí me gusta trabajar mucho sobre cada ciudad que visito. Yo visité alrededor de 150 ciudades de la Argentina. La semana pasada que me hablaron la gente de Rotary por teléfono, yo estaba en Santa Rosa, La Pampa. Y hay muchos problemas en común en la Argentina, que por ejemplo, fíjense, la pirámide de población, ¿conocen lo que es una pirámide de población? ¿La han visto en la secundaria? Yo les ordené una no por edad, sino por nivel de capacitación. Ustedes acá en Comodoro Rivadavia, la mitad de la población está en el estado que están ustedes, es decir, con la secundaria incompleta. Fíjense lo que pasa cuando uno termina la secundaria, apenas el 27% de la gente de aquí de Comodoro tiene la secundaria terminada, eso quiere decir que uno de cada tres personas tiene la secundaria terminada. Pero fíjense si ustedes deciden terminar una carrera terciaria universitaria, van a formar parte del 6% de la población. Esto quiere decir que tenés que contar 17 personas en la calle para encontrar una con estudios terciarios universitarios terminados. De manera tal que, como la otra vez me decía un amigo que fue rector de la Universidad de Buenos Aires, que una de las formas más rápidas de poder crecer social y económicamente en Argentina, más rápida y económica, es a través del estudio, ¿no? Porque ustedes van a ver que la Argentina es uno de los pocos países del mundo que todavía la mayor parte de los estudiantes estudia en forma gratuita en la universidad, cuestión que es cada vez más raro. Nosotros tenemos esa rareza en nuestro país. Bueno, entonces, si nos comparamos Comodoro Rivadavia con el resto del país, tenemos mucho para crecer, porque aquí tenemos un 50% menos de población universitaria que en el resto del país. Y si tú te vas a La Plata, por ejemplo, en La Plata, el 30% o más de la población tiene estudios universitarios, es muy competitivo, ¿no? Por ejemplo, te subís a un colectivo y seguro que dos médicos va a haber en La Plata. En cambio, acá en Comodoro Rivadavia, como ustedes pueden ver, tenemos solo un 6% de población universitaria. Eso significa que estudiando una carrera tenés más chance de salir bien y competir en el mercado laboral. Otra cuestión que les quería preguntar es, no sé si ustedes saben si hay más varones o más mujeres en los colegios, en las aulas. ¿A ustedes qué les parece? O en la población en general. Y Comodoro, bueno, ustedes conocen mejor que yo porque viven acá, tiene la situación que también en la edad que están transitando ustedes hay mayoría de varones, ¿no? Mayoría masculina. Uno tiende a creer que en los colegios, en el aula, siempre hay más mujeres, ¿no? Pero la realidad es que tenemos más varones. Lo que hay más mujeres, ahora van a ver cuándo, por qué nos da la sensación que siempre tenemos más mujeres en las aulas. Porque tenemos más varones, por lo menos en la edad que transitan los chicos que van a entrar a la universidad, pero en realidad los que terminan exitosamente la secundaria y la universidad son mayoritariamente mujeres. Por eso yo siempre pongo la atención en que si sos varón, hay que poner un especial empeño en no distraernos, en no dispersarnos, porque tendemos a distraernos en las clases, tendemos a abandonar la carrera. Y ahora les voy a mostrar esto con estadística. Entonces uno tiende a creer que hay más mujeres y en realidad hay más varones. Donde hay más mujeres es en los geriátricos. Por ejemplo, en la población mayor de 95 años hay 3 mujeres por cada varón. Ese es otro dato que puede parecer insignificante, pero es importante porque vamos a ver cuáles son las carreras que tienen más salida laboral. Entonces pongamos en cuenta que en Comodoro, como les decía antes, fíjense, en todo el país en realidad es esto, el 61% de los graduados de la universidad son mujeres, lo que les decía antes. Por eso, a pesar de que hay más varones en la población de Comodoro, vemos más mujeres en las aulas porque son las que más permanecen en la carrera, las que más duran y los que logran terminar. Quería mostrarles otra estadística interesante, otra comparación entre los dos últimos censos grandes, los censos importantes nacionales que se hicieron en la Argentina. Ustedes van a ver que la población de Comodoro aumentó ligeramente. Ligeramente, esto es raro porque en general en Argentina la tasa de natalidad de 0 a 4 años ha caído, o sea, hay cada vez menos nacimientos, aunque en los medios parezca que tenemos cada vez más población, pero hay cada vez menos nacimientos. Lo que ha crecido espectacularmente en Comodoro y en la Argentina es la cantidad de población de tercera o cuarta edad. En particular, la población mayor de 85 años creció en forma exponencial en Comodoro Rivadavia y este es un crecimiento que se ha dado en todo el país. Menciono esta cuestión del crecimiento de los adultos mayores porque una de las carreras con mayor salida laboral es la relacionada con geriatría, acompañamiento geriátrico y todas las carreras profesionales vinculadas a la tercera edad. Entonces, para tener en cuenta, muchas veces me preguntan, el otro día me llamaron de un programa de radio, cuál es la carrera con más empleo y uno espera que uno diga bailarín de caño y entonces uno cuando dice, sí, mirá, si vos querés saber cuáles son las carreras con más empleo, empezamos a hablar y a veces no es lo que le gusta a la gente o lo que espera, como por ejemplo, todas las carreras vinculadas a la geriatría, a la gerontología, tienen una muy buena salida laboral en la Argentina y en el mundo, a tal punto que si vos te recibís de un título de enfermero o enfermera y haces un posgrado en gerontología, seguramente te van a dar la green card en Estados Unidos, a pesar de Trump, y en Canadá hubo una época que hasta te pagaban el pasaje para que vayas a trabajar de enfermera o enfermero en un país desarrollado, porque hay una gran demanda lo vinculado a la tercera edad. Por ejemplo, en Japón, yo conozco mucho la situación porque mi hijo es japonés, es argentino y japonés, en Japón están entrenando robots para cuidar a ancianos, porque también hay una escasez fenomenal de profesionales vinculados a la tercera edad. Presten atención a estas carreras, que son muchas, desde médico especializado en gerontología, licenciado en geriatría, enfermeros especializados en tercera edad, o un curso breve de 8 meses que es acompañante geriátrico, hay otros cursos como por ejemplo, ustedes saben que no quiero venir con datos pesimistas, pero la mayoría de nosotros va a vivir muchos años, pero los últimos años vamos a padecer problemas que tengan que ver con lo neurológico, de manera tal, o con ACV o con también problemas de Alzheimer, de manera tal que también los acompañantes psiquiátricos, acompañantes con ancianos con problemas neurológicos, también son cursos breves que pueden lograr una importante inserción laboral. Bueno, este es un fenómeno mundial, no es solo de Argentina. Empiezo con estas carreras porque vamos a hablar de todas y de acuerdo a lo que ustedes me pregunten, pero es una tendencia mundial. Me quería dirigir ahora a continuación brevemente a los que a lo mejor no quieren ir a la universidad y ahí ustedes se van a encontrar con la situación que para cualquier tarea que uno quiera desenvolver, por lo menos en blanco, están pidiendo secundarios completos. Y en algunos casos ustedes van a encontrarse con la sorpresa, he visto avisos en los diarios o en internet que hasta para repartir pizza en moto prefieren estudiantes universitarios que gente que no tenga estudio. Uno puede decir qué tiene que ver, voy a estudiar en la universidad para repartir pizza en moto, pero la realidad es que como hay cada vez más gente que termina secundario, en muchas ciudades hay empleadores que se dan el lujo de poder pedir gente que esté estudiando ya estudios terciarios, para cualquier tarea. También es cierto, lo veníamos hablando aquí con una de las autoridades de la Cámara, que aquel que no quiera estudiar en la universidad hay un panorama de oficios, de actividades que no es necesario ir a la universidad y que uno puede trabajar muy bien, obtener una buena salida laboral, porque ustedes saben que en los últimos años hay una tendencia a la adicción a las tecnologías, tenemos más que nada el teléfono en la mano, no tenemos ya destornilladores, martillos, elementos de trabajo, lo que tenemos en la mano es un teléfono. Entonces eso ha determinado que hay una demanda fenomenal en todas las tareas vinculadas a lo manual, y esta también es una tendencia mundial, incluso en los países desarrollados. Entonces pongan atención que todo lo vinculado a lo manual, oficios de todo tipo, por ejemplo un gasista matriculado, un electricista, también son actividades que tienen excelente salida laboral. Y aquí no me quiero referir solo a las actividades tradicionalmente vinculadas a los hombres, porque en una oportunidad estuve en Toluín, una localidad de Tierra del Fuego, y el pastelero, ahí hay una panadería, no sé si conocen Toluín, que hay un loro, hay como una confitería muy grande entre Río Grande y Ushuaia, hay un pueblo intermedio que también ahí estuve dando una charla, y el dueño de esta confitería muy grande me decía que difunda las tareas que tengan que ver con la pastelería y la gastronomía, porque cuando hay un gran evento en Tierra del Fuego, por lo menos hasta hace unos años, había que importar la pastelería del continente, porque también había una escasez de tareas vinculadas a lo gastronómico. Del mismo modo que hay oficios, hay actividades que se pueden aprender en cursos breves, que también pueden dar la posibilidad de una inserción laboral. En realidad es lo que nos hace falta en la Argentina, según todas las provincias que vengo recorriendo, la otra vez estaba en Catamarca y se hablaba de la falta del espíritu emprendedor que tenemos los argentinos, que tendemos a esperar que todo nos sea dado. Entonces es una cuestión interesante de estudiemos lo que estudiemos, lo importante es el espíritu emprendedor. Si estudiás enfermería, ustedes se van a encontrar que va a haber un montón de gente que te va a decir, yo estudié enfermería y resulta que trabajo un montón y me pagan poco. Y vas a encontrarte con otros licenciados en enfermería que están corriendo de un lado para otro, de tanto trabajo que tienen y algunos hasta han llegado a cubrir cargos directivos en hospitales. Bueno, también me he encontrado con enfermeros y otras actividades aparentemente con poca salida laboral que están desarrollando tareas, incluso intendentes he conocido. Bueno, yo ahora hablando de la salida laboral, vamos a esperar un poquito más para seguir conversando sobre esto. ¿Les parece, hablo más o menos claro? Porque quería explicarles otra cuestión interesante. Una cosa es la vocación, lo que uno tiene ganas de hacer en la vida. Uno puede tener muchas ganas de tocar la guitarra, uno puede tener muchas ganas de jugar al fútbol, uno puede tener muchas ganas de cuidar a los sobrinos porque ama a los niños, pero otra cosa muy, no muy distinta, pero algo distinta, es la profesión, no las carreras que ofrece nuestro país. Ninguna institución, ninguna universidad va a crear una carrera medida para lo que a vos te guste hacer. Entonces, yo lo que les propongo en un primer término, aprender a diferenciar que una cosa es lo que a mí me gusta hacer en la vida y otra cosa, si uno espera encontrar que haya una carrera que coincide un 100% con lo que uno espera hacer en la vida, el problema que tenemos en Argentina es que mucha gente siente que tiene una vocación muy fuerte y elige una carrera, por ejemplo, psicología, porque muchos eligen psicología porque no les gusta la biología o no les gusta la matemática. Y después nos encontramos que, por ejemplo, si me anoto en psicología y después me encuentro con la cuestión que tengo cuatro años de matemática y estadística, entonces abandono psicología. Me meto de profesor de educación física porque no me gustan los libros, no me gusta estudiar y resulta que tengo que estudiar biología cuatro años. Y así sucesivamente pasa que elegimos carrera pensando que todas las asignaturas, todo nos va a gustar y después nos encontramos con que no todo lo que tengo que estudiar es lo que más me gustaba. Y ahí empieza la gente que abandona la carrera o al primer año ya está fracasando en los exámenes. Esta es una cuestión muy importante porque la mitad de la gente abandona el primer año de la carrera. Entonces yo siempre lo comparo, comparo un poco la elección de carrera con el amor, ¿no es cierto? Si uno espera enamorarse de una persona perfecta, bueno, la decepción va a llegar y después va a venir el fracaso porque no hay personas perfectas, lamentablemente. Entonces uno tiene que conocer que no existe la carrera ideal, la carrera que se adapte, como mostramos en el cuadro anterior, un 100% de lo que nosotros buscamos, sino que lo que vamos a encontrar son carreras, igual que personas, ¿no? Que se van a acercar mucho a lo que nosotros buscamos, ¿no? Pero nunca van a cumplir absolutamente todas nuestras expectativas, por lo menos en la etapa de estudio de una carrera, ¿no? Entonces el esfuerzo que tenemos que hacer es encontrar aquella carrera que coincida lo más posible con lo que nosotros buscamos. En otros términos, a mí me pueden gustar hacer muchas cosas, ¿no? Pero hay muchas cosas que me gusta hacer que van a quedar fuera de lo que es una carrera universitaria. Supónganse que les gusta jugar al fútbol de manera tal que es muy difícil encontrar, desarrollarse profesionalmente con el mundo del fútbol profesional. Entonces por ahí yo puedo ejercer mi gusto por el deporte, como muchas veces veo gente que va en sus tiempos libres a jugar un partido o a hacer determinadas actividades físicas. Y otra cosa son las carreras. Entonces yo tengo que encontrar aquella actividad que me interese, pero que se pueda estudiar, ¿no? En una universidad o en un instituto terciario, buscando que el plan de estudio o lo que tenga que estudiar se acerque lo más posible a lo que busque. Pero sabiendo de antemano que nunca yo, voy a tener un 100% de satisfacción en lo que estudie. Voy a tener que hacer también tareas, porque esto es en la vida misma, ¿no? Seamos realistas en la vida misma. Ya veo siempre médicos que se quejan que tienen que llenar formularios, ¿no? O mismo investigadores de la universidad que tienen que estar en internet siempre mandando formularios al CONICET para que les reconozcan tal o cual investigación. Siempre tenemos que hacer cosas que no nos gustan del todo en nuestra vida cotidiana, pero lo importante es que la mayor parte de los días la tengamos ocupando en las cuestiones que más nos gustan. No sé si quedó claro el concepto. Cualquier carrera que elija voy a tener que hacer asignaturas que no me gusten del todo. Hay otra cuestión interesante que es la vinculada a, avanzando un poquito más, a la diferencia entre actitudes e intereses. ¿Cómo puedo elegir esa carrera que se acerca a lo que más me interesa? Entonces acá hay otra cuestión que es interesante diferenciar para elegir mejor una carrera, que es la diferencia entre actitudes e intereses. A mí me puede gustar, yo digo para ser realista, porque si no nos quedamos en lo que muchas veces me han dicho cuando yo estaba buscando también orientación vocacional, elegir lo que más te gusta porque es lo que más te va a servir. Y bueno, es cierto que hay que elegir lo que a uno más le guste, pero tener en cuenta otros datos de la realidad, es decir, ser realista. Entonces una cuestión importante es saber que los gustos personales que tenemos no son suficientes para poder estudiar una carrera o para ejercer profesionalmente. A mí me puede gustar cantar, de hecho a mí me gusta cantar, pero nadie va a pagar para escucharme cantar. Entonces no me decidí por estudiar la licenciatura en canto, que son 8 años de estudio en una universidad, porque realmente era muy difícil que me pueda destacar profesionalmente. Entonces aquí tenemos que encontrar, ser realistas, estudiar un poco en qué nos destacamos. Y hay mucha gente que no sabe bien en qué se destaca todavía, hay otros que sí. Por eso hay gente acá mismo en Comodoro Rivadavia que se dedica a la orientación vocacional o mismo en la página web que les mencioné, ustedes van a poder hacer un test o en el libro que se van a llevar, también hay un test de orientación vocacional. Yo lo que les recomiendo es que visiten algún orientador vocacional de aquí de Comodoro Rivadavia para que les haga un test, una orientación para detectar en qué se destacan. Todos nos destacamos en algo y todos también somos torpes en otras actividades. Nadie es inteligente para todo, por eso hay un psiquiatra, un psicólogo que se llama Howard Gardner, que va a venir a la Argentina muy pronto, que ha desarrollado una teoría, incluso con las siete inteligencias. Es decir, uno se puede destacar en una actividad y en otras no. Entonces ustedes tienen que descubrir en qué es lo que se destacan. Y ahí sí, ustedes pueden encontrar la carrera que coincida lo mejor posible entre lo que es intereses, lo que me gusta hacer y las aptitudes naturales que tengo. Acá hay muchos equívocos. Yo lo menciono porque hay gente que le gusta el fútbol, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, cuando ve que no anda muy bien porque el deporte tiene algo que es muy cruel, es muy competitivo y ahí está la verdad. El que es bueno porque no hay mucha conversación en el deporte. Entonces, ¿qué pasa con la gente cuando le gusta el fútbol pero después fracasa en el aspecto deportivo? Se mete de periodista deportivo a estudiar periodismo deportivo. O a estudiar otras carreras afines que están muy saturadas en el mercado laboral y que después terminan abandonando la carrera. Menciono esa carrera como podríamos hablar de otras. Que uno se anota ilusionado porque simplemente se encapricha con lo que es un gusto personal sin tomar en cuenta, digamos, las capacidades individuales que uno tiene. Bueno, ¿cuáles son las aptitudes de esas inteligencias múltiples? Bueno, acá hay siete, pero hay que estudiarlo en cada individuo. Cada persona es un mundo, un universo diferente. Hay gente que tiene facilidad para todo lo que hace, a movimiento, a lo kinético, a lo musical, a lo espacial, a la matemática, a las ciencias duras. Digamos que eso es una materia de investigación individual que ustedes tienen que hacer. Yo acá lo que vengo a hacer modestamente es darles un panorama general de cuál es la situación de la salida laboral del país. Pero para que se produzca ese encuentro, el primer paso, cuando me preguntan cuál es la carrera con más salida laboral, el primer paso es conocerse uno mismo antes de ir de cabeza a elegir la carrera con más salida laboral. Yo siempre hablo de dos aptitudes. Hay muchas aptitudes que nosotros necesitamos para estudiar una carrera, que ustedes tienen que investigar individualmente. Pero hay dos aptitudes que son indispensables. Y yo siempre las remarco cada vez más, hace muchos años que lo vengo diciendo, por eso ustedes van a ver diapositivas que las dejé como para que vean que vengo hablando de esta cuestión desde hace mucho tiempo. La adicción a las tecnologías. Que fíjense cómo fue evolucionando la adicción de la computadora de mesa a la computadora personal, después vino la moda de las notebooks, después vino la moda de las tablets y ahora estamos con la adicción a los teléfonos. Es raro encontrar gente que no tenga un teléfono en la mano. Pero si ustedes empiezan a hacer o anotar cuántas horas, cuántas horas por día nos distraemos con el teléfono en cuestiones que no nos hacen crecer, sino que realmente, lo hablo por mí, son un instrumento de dispersión más que de concentración, se van a encontrar que la adicción a internet es lo que está produciendo también un gran fracaso en lo que es la actitud verbal. No.